Tiempo de los deportes. La temporada pasada los Medias Blancas quedaron en el sótano de la división central de la Liga Americana. Pero el equipo de Chicago está haciendo lo posible porque en este 2014 la historia sea diferente y para ello han apostado al talento, bueno pues que creen, por supuesto, cubano. Un equipo de televisión Martí visitó su campo de primavera en Arizona. Los Medias Blancas de Chicago no quieren perderse el impulso que están trayendo los peloteros cubanos a las grandes ligas. Para esta temporada 2014 pudieran llevar en el line-up a tres jugadores que han escapado de la isla. Y es que después de firmar al Slugger José Pito Abreu por 68 millones y seis temporadas, el trío de mosqueteros criollos, formado además por Alexei Ramírez y Dayan Visiedo, tendrá la oportunidad de poner el nombre de Cuba al más alto nivel. Sería un momento muy bonito para nosotros como cubanos. Yo creo que ayudarnos mutuamente los tres para que las cosas salgan bien y ganar como equipo que es lo más importante. Estamos muy contentos, ya vemos tres a cubanos y yo creo que eso es muy lindo, porque todos nos tienen la dicha de jugar juntos, sí. Y yo creo que nada, ayudarnos y echar para adelante, ¿no? Yo viene contento, contento con la llegada de Abreu, Visiedo y yo que estamos acá, ayudándonos uno al otro para ver si podemos lograr el objetivo que es clasificarse. Los Medias Blancas quieren repetir su hazaña del 2005 cuando ganaron su última serie mundial. Al igual que en aquella ocasión, la franquicia de Chicago ha apostado por el talento cubano. Primeramente es un placer y nada, creo que estamos trabajando duro, no de aquí sino de Miami y esperamos los tres a abrir el primer día. Ramírez va para su séptima contienda en las grandes ligas. En el caso de Visiedo, el 2014 será su quinta temporada en las mayores, pero el jardinero de Remedios se está preparando para que esta sea la mejor campaña de su carrera. Estamos trabajando algunos detalles, ¿no? Que el año pasado ahí me faltaron por mejorar y eso, ¿no? Pero me siento muy bien y en buenas condiciones. Desde la contratación de Abreu en octubre del año pasado, la prensa ha resaltado su disciplina y dedicación en el entrenamiento. Pito Abreu llega a las grandes ligas con excelentes credenciales. Sin embargo, la transición desde el béisbol cubano a las mayores ha probado estar llena de obstáculos. Yo digo que lo más difícil ha sido la educación que existe en este béisbol. Yo creo que es una educación muy bonita. Yo creo que, a pesar que en Cuba la hay, pero no con el mismo rigor que hay en este país, yo creo que hasta ahora hemos sabido sobreponernos a todas esas cosas y yo creo que gracias a Dios estamos bien en estos momentos. El impacto de los peloteros de la isla ya se sintió con fuerza el año pasado, pero este 2014 pudiera ser incluso superior y es muy probable que la historia de este trío de mosqueteros cubanos se lleve un papel protagónico en esa historia. Desde el campo de entrenamiento de los Medias Blancas de Chicago, aquí en Glendale, Arizona, Bobby Salamanca Jr., Martín Noticias.